¡Suscríbete! La fiesta de la otra noche, déjame decirte... Sé por qué actuaste así. Nunca he estado con alguien a quien quisiera, de verdad. No más secretos. ¡Buenos días! Esta es Connie. ¿Qué haces aquí? ¿Has vuelto con tu novia? ¡Qué bien! ¿Le has contado lo nuestro? No podemos hacerlo, es un error. ¿Te vienes con nosotros este fin de semana? Las chicas vamos a hablar. Tyler parece un tío increíble. Tiene algo que no me gusta. ¿Se lo has robado? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Quiero que estemos juntos. ¿Qué le has hecho? ¿Dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Darnos una oportunidad. Me necesitas. Me necesitas.